Clear the way, boys The lady has arrived All you handsome fellas Please wait for me to the right It's Monday, Tuesday, Wednesday It's impossible you see But when he gets the fight And what you get is absolutely me I said Monday, Tuesday, Wednesday They are impossible for me But once you get to Friday What you get is absolutely me En nuestro primer bloque te presentamos Una amiga de la casa, estamos hablando de Agustina Vita Con quien charlamos y disfrutamos De un nuevo momento Maki Desde Maki Sushi Bar y Fusión Un resto donde todo el concepto Del sushi fusionado se disfruta Y se celebra para compartir En esta oportunidad Agus Vita nos habla De su historia, de sus inicios De sus actividades, de su magia Y de su voz, en esta nota vamos a compartir Junto a ella un momento muy especial Pero antes te cuento un secreto Y es que Supermercados Bea tiene una góndola De productos sanos y saludables Y sobre todo económicos Para que vos puedas cocinar en tu casa Productos riquísimos y super sanos Ingresa a www.supermercadosvea.com.ar Barra super sano y conoce cual es Esta góndola de productos, cual es la variedad que tiene Y algunas recetas muy interesantes Para descubrir juntos, mira Llegó a Bea, super sano Convertí tu alimentación en saludable Y económica Ingresa en www.supermercadosvea.com.ar Barra super sano Y encontrá todas las recetas y novedades Que necesitas para una mejor alimentación Todo te pide que vengas a Bea Porque en Bea Estás ahorrando bien Y la marquesina me acompaña una amiga de la casa Hoy en estos momentos, Maki ¿Cómo estás Agusita? Feliz de estar con vos Ah, me encantó Porque siempre Siempre apoyando todo Invitándome Y para mi esto es Mostrarme de una manera que a mi me gusta Y contarle a la gente lo que hago y todo eso Así que me encanta Agusita prepara unos desayunos para enamorados Unas meriendas Contame de tu historia en tu familia Con esta planificación que la conozco desde que era chica Bueno, con mi familia Bueno, mi papá heredó esa panadería Mi papá es ingeniero en petróleo Nada que ver Así que bueno, fue perdurando Y bueno, y hasta el día de hoy sigue Y yo me estaba por hacer cargo Pero bueno, decidí volver a la moda Y en ese lapso de tomar la decisión Me puse a hacer inventos A mí me tira la moda, viste Si, es como que de repente te va tirando ciertas cosas Como que aún se va involucrando en determinadas cosas Es que por ejemplo, yo me pregunto y digo ¿Qué soy? Porque es como, has visto que uno dice Bueno, yo soy abogada, soy contadora Soy cantante, soy diseñadora Hago decoración, remodelé locales Sin ir más lejos ahora Me metí en hacer un show Como productora Como productora Esta paciente adoptiva productora La quiero conocer ya Contame cómo fue, cómo surgió la idea Ay Dios No, surgió la idea de... Yo trabajo mucho con el Hilton Y me propusieron Y me dijeron Che, ¿y se hace un teatro? Y le digo, ay no Un teatro, muchos Y si va, va gente, no va gente Y bueno, has visto cuando las cosas se tienen que dar Todo se fue dando Así Uno tras otro Sí Y puse una fecha Al otro día Comencé a ver el repertorio Nos pusimos a ensayar Y es como que voy a decir No puedo creer que me esté pasando esto Claro Y llegó el día del show Y ya teníamos todas las entradas vendidas Ese día estaban todas agotadas Un show que se llamó Entre Amigas Vamos a diseminar ese título Pero primero te voy a empezar a agazajar con la gastronomía Es espectacular Vamos a arrancar con unas cucharitas Estas son unas cucharitas de langostino y salsa de curry Que a mí me encantan ¿Por qué fue ese nombre? ¿Por qué surgió así? ¿Sabes qué? Más que amigas Me gusta compartir las cosas que hago Con mujeres No sé tengo esa cosa Como me parece que las mujeres Si nos potenciamos Podemos hacer algo mucho más lindo Contemos cómo elegiste A cada una de estas amigas ¿Arrancó quién? Bueno La elegí primero a Ceci Ceci Paliza Porque ya habíamos hecho Sí, Ceci Paliza Que me había dado La posibilidad de estar junto con ella En un show Que fue bajo la misma piel Que fue algo impresionante Sí, un show increíble Creo que en Tucumán No se vio una producción de esas características Y bueno Y otra que es muy amiga mía Es Sofía Azcaraz La Sofía también me encanta Bueno La Sofía estuvo cantando con Serrat Con Serrat Me puso la piel de gallina ese tema Con Serrat Fue buenísimo Y la Sofía es una dulce eso tiene Sí, canta tan bien Entonces bueno dije Y bueno Alejandra Muratore fue La conocí La conocí mucho tiempo Yo la descubrí ahí En tu show No la tenía como cantando Y me encantó Hace mucho tiempo que la conozco Pero la fui a escuchar un día cantando en un show Y me enamoré porque tiene una onda tan particular Hace temas todos así como trovadores Una cosa muy de la trova Y bueno Está bueno Y le iba a dar un toque distinto Y Luli Robles Terán La conozco Porque es la novia de uno de los mejores amigos de mi novio Ajá Y ella recién está arrancando Y bueno Y le di esa posibilidad Bueno a Luli Y ella Ferramil prendió Porque recién está arrancando Como te conté El tema de los ensayos Tengo un director musical Que es un genio Que es Juan Pablo Bobo Que me conoce tan bien Que en muy pocos ensayos Se dio perfectamente todo lo del show Así que fue muy fluido Hello Calculo que a esta hora Deben estar tomando el café de la máquina Yo también estoy tomando algo Vos también podés tener las mejores vacaciones Entra en interturis.com.ar Interturis Como vos Trabajamos para tus vacaciones Sostén de los necesitados Caja Popular de Ahorros Cien años Junto a los tucumanos Gestión Armando Cortalezzi Cien años Cien años